Conmemorando lo que es un nuevo aniversario de la batalla de puesto del Marqués que se llevó adelante el 14 de abril de 1815 allá en nuestra puna jujeña y junto a la Comisión Jujuy Abanderados de la Patria que es una comisión constituida por hombres y mujeres de diversos sectores de la sociedad civil en nuestra ciudad, revalorizando todo lo que fue la gesta por la lucha por la guerra de la independencia, el aporte que realizó el pueblo jujeño en esta campaña y la verdad que intentando de alguna manera transmitir a las nuevas generaciones todos estos valores que inculcaron esta gran gesta del pueblo jujeño. Así que hoy acá en puesto del Marqués lleva Perón descubriendo una placa que justamente quiere marcar un hito y un honor a esos hombres y esta tarde vamos a estar además también en Alto Comedero, en la plaza Eustaquio Moto Méndez que fue un prócer tarigenio, un prócer boliviano que junto al general Gregorio Arauz de la Madrid también llevó adelante una gran gesta en lo que fue la batalla de la tablada de Tolomosa allá en Tarija consolidando lo que era la frontera norte en aquel entonces. Acompañando este acto del municipio es importante remarcar las fechas valiosas para la historia de Jujuy y justo en un lugar, en una avenida importante de San Pedrito que es aquí en la Eva Perón y puesto del Marqués, donde el municipio decidió inaugurar o poner una placa conmemorativa a esta batalla, entonces nos corresponde a nosotros los funcionarios del municipio y concejales acompañar, estar presente, mantener viva la historia y fortalecer también el conocimiento de la historia hacia los vecinos, hacia los ciudadanos de que tienen que tener en cuenta, valorar y saber de que Jujuy fue muy valiosa en la lucha de la independencia y está acompañada de muchas batallas y muchas peleas que dio el pueblo jujeño por empezar el camino en recuperar la independencia o en fortalecer la independencia.